¡Vamos a comenzar a ver las imágenes de lo que fue justamente el partido del último sábado por la tarde en Sunchales! El empate entre el bicho verde y la crema, lo que fue justamente la presentación en estos cuartos de final de la Copa Argentina. Si les parece, comenzamos a ver las acciones de juego. Ya estaba el equipo de Chino Toseto, ¿se va a quedar Chino? No por este partido, sino por lo que se viene hablando últimamente, que Unión no pudo sostener la campaña que hizo la temporada pasada. Bueno, pero está armando todo el plantelé, ya tiene tres refuerzos, se le fueron pocos de la temporada pasada, llega un arquero muy importante como es Gonzalo González, del 9 de mortero. Está armando bien Unión, es un equipo interesante. Sí, eso es lo que iba a decir, más allá de lo que hablábamos recién de Atlético, Atlético mismo sabía con el rival que se iba a enfrentar, que era un rival muy duro, que sobre todo allá en Sunchales y por las condiciones del terreno de juego también iba a ser un partido como el que se dio, con pocas situaciones, con pocos espacios, con poco aire para poder jugar con tranquilidad y de esta manera se vio reflejado en estos primeros 90 minutos de estos cuartos de final. Esta fue una de las dos formas en que Atlético atacó. Pelota parada, mucha pelota parada, de allí tuvo las situaciones más claras y después, bueno acá, este es el gran problema, ¿no? La salida siempre por derecha fue un inconveniente toda la tarde en Atlético, no estuvo bien Canavecio y la cancha no le ayudaba, por eso en un momento Leo intentó cambiar eso y no salir jugando de abajo porque se hacía muy difícil. Y lo que decía la otra forma es pelotazos a Ramiro Costa y allí intentar ayudarlo para que la baje, para que pivotee, para que alguno de los volantes pase, pero bueno, fue muy flojo en general. Gudiño duró muy poco en cancha, Bornino apareció un par de veces nomás, Gaby Morales una o dos veces, hace una jugada muy bien en el primer tiempo y lo vamos a ver en un ratito, pero no mucho más. ¿Está bien la expulsión de vos? No, para mí no. Para mí, muy, o sea, flojo el arbitraje de Arasa. Pero fue falta. La barra era para amarilla y ya tenía amarilla. Para mí no era para amarilla. Para mí el árbitro, demasiado fuerte, la sanción. Me dio esa sensación. Poquito y nada al primer tiempo, ¿no? No, nada. Buen acompañamiento de la gente de Atlético, ¿eh? Sí, cerca de mil personas. Muchas personas, sí. Y en el segundo tiempo, bueno, Atlético ya con uno menos, ahí se vio, por ejemplo, lo mejor de Serrano, metiendo muchísimo, corriendo, cubriendo espacios que dejaba. Y ese fue el sector que más, por donde más atacó Unión, ¿no? Por el sector derecho de Atlético. Sin la ayuda de Gudiño, bueno, se lo dejaba muy solo a Nico Canavesio hasta que ingresa Puch para tratar de cubrir, pero muy poco, ¿no? Por ahí intentaba Unión, algunos centros, algunas pelotas cruzadas, pero no más que esto, Pablo. No fue mucho más lo que se vio en el partido. No se lo puede todavía calificar la actuación de hoyos, pero me parece que tuvo poca... No, bien, interesante. Estuvo bien, pero no tuvo demasiada exigencia. A eso me refiero. Acá viene una chance importante, ¿eh? Fijate la que va a agarrar Ramiro Costa después de la bajada de Colombo. No llega a Costa, pero una interesante de Atlético. Pero bien hoyos, ¿eh? Sobrio, serio, sin complicaciones. Sí, creo que tuvo una que es la de Juste, ahora la vamos a ver seguramente, un disparo que controló bien, sin ningún problema. Yo me refiero a que no tuvo... No, ninguno de los barqueros se lo puede evaluar, Pablo. No hubo casi llegadas. No estuvo demasiada exigencia. Esta es la de Juste, me parece. Sí, sí, acá me parece que va a llegar un centro parecido, una pirueta dentro del área y contuvo bien. Ahí está, una linda atajada. Interesante, sí, bien, serio, sin dar rebotes, saliendo bien en los centros, no se complicó. Lo único que le dijeron para corregir el tema de la salida, que tenga precaución con la salida por abajo porque por ahí estaban muy solos los defensores, pero la cancha estaba tan mal que generaba que te presionen rápidamente, ¿no? Y bueno, acá va a llegar la expulsión de Moino, el lateral por derecha de Unión, también tenía amarilla, acá sí, llega tarde. Sí, fuerte falta. Llega a Mauro Albertengo. Y no mucho más que esto, ¿no? No hubo casi situaciones de llegada. A ver, ¿con qué metraje de Sunchales? Me gustó lo de Colombo, me parece que fue lo más fuerte. Sí, muy firme. Desde arriba, sobre todo. Muy firme. Sula, una cosa para reprocharle, el primer tiempo hubo una duda ahí con paparato que Bauman aprovechó y después Ollo tapó, y no más para reprocharle a Colombo, y lo desarraron en el segundo tiempo. Después. Bueno, Costa dejó alguna imagen interesante, bien, lo pelotearon Martín en el primer tiempo. 10, 15 pelotazos, los bajó todos. El tema que hay que ayudarlo después. De fútbol, nada. Bueno, antes de escuchar al Chocho Leop, porque uno imagina rápidamente quién puede ser el acompañante de Costa. Bueno, me parece que Bornino no va a ser, o al menos del arranque. Está probando. Está probando. Claro, está probando, ¿no? Y decíamos, esta mañana se quedó confirmada la venta de Nacho Puceto a Huracán. Ya está todo listo, cerrado. Ya está dejando rumbo a Buenos Aires. Y esta tarde va a viajar a Buenos Aires, ¿no? Bueno, eso es lo que nos llegamos el sábado. Estaba supuestamente concentrado, lo dijimos el viernes. Sábado por la mañana. Ya se sabía, o en realidad el viernes ya habían confirmado para que viaje Ramón Barraza, porque, bueno, había habido avances con Huracán y también se había metido Vélez. Pero bueno, que en las próximas horas se va a dar lo de Puceto para que no juegue y tenga algún problema. Lo que decíamos, el viernes, ¿para qué va a estar? ¿Para qué va a jugar? Si, ya estaba todo definido. Ya estaba todo definido, alguna lesión, bueno, dicho y hecho. Bueno, quizás era como para apresurar alguna decisión, ¿no? Que lo vean, que estaba en la convocatoria y terminó de cerrar esas dudas. Esta mañana pasó por el autódromo, se despidió del plantel, del cuerpo técnico y, bueno, se llevó sus cosas porque ya está viajando rumbo a Buenos Aires. Dicen, están los dirigentes de Atlético, Eduardo Gai y Carlos Díazos también yendo, ya llegando a Buenos Aires porque reunió en AFA y se va a resolver con Huracán, aparentemente, todo y mañana se haría la revisión de ahí. Bueno, el que tampoco está es Scopa, Federico Scopa que finalmente arregló su desvinculación y hasta ahora el único. El único que va a Avero. Hasta ahora el único que sí. Y por ahora titular encima. A Avero de la lista que quería despender. Claro. Sí, sí. Así que bueno. Bueno, vamos a escuchar a Leop. Si les parece, esto decía el técnico de Atlético de Rafaela después del partido tras haber empatado 0 a 0 con Uña. La sensación es que nos adaptamos a un escenario y a un rival. Esa es la virtud que tuvo el equipo y la inteligencia. De jugar un partido como lo teníamos que jugar. Esa es lo importante de hoy. Bueno, la actitud muy buena. Tal vez faltó fútbol, pero bueno, nos tuvimos que adaptar a un escenario que no estábamos acostumbrados. La salida de Gudiño o la expulsión de Gudiño, en realidad, Juan, en toda esa posibilidad de tener el juego, ¿qué manejabas así? Sí, porque después te limita en el hecho de modificar algún cambio. Pero muy bueno, estoy tranquilo porque la verdad no nos generaron ninguna situación de gol en 90 minutos y eso es un dato positivo, ¿no? Jugamos, reitero en este concepto, jugamos el partido que teníamos que jugar. Ahora, bueno, en nuestra cancha tenemos que hacer prevalecer el funcionamiento y jugar con más posición de pelota. Y en la columna del Neve, ¿qué le faltó? Y eso, nos faltó esa... Empezamos a manejar un poco mejor la pelota y tratar de generar alguna situación más de gol. Eso es lo que nos faltó. Se lo vio firme, en el fondo. Un buen trabajo de Colombo. Serrano corrió mucho en el segundo tiempo, justamente porque había un hombre de más. Sí, Serrano fue un buen partido, muy bien Colombo, muy bien Paparato. Durante la tela no tuvo problema, no fue que Costa hizo un esfuerzo, ¿no? Hacía tres meses que no jugaba un partido de fútbol. Entonces, vamos bien. Vamos bien, la verdad que vamos bien. Tenemos que mejorar, obviamente. Le vamos a ir dando minutos a todos los chicos para llegar muy bien al torneo. Bueno, la idea del equipo para jugar este partido, teniendo en cuenta que tenés un rival, en lo previo, es inferior. ¿Igual te deja tranquilo? ¿Sabés por qué me deja tranquilo? Porque vos fijaste que ayer Central estuvo, no sé, ganó con la vuelta de Pelota Parada y rebote a Villamitre. Son partidos que tenés que adaptar para jugar. Central, un rival, un equipo que ha hecho una grande... Te hago este comentario para ir respondiéndote a tu pregunta, ¿entendés? Vos fijate lo que es la cancha. Es imposible, tenés tres tiempos para parar. De hecho, están acostumbrados, nosotros no. Entonces, por eso le doy valor al empate. Obviamente necesitamos más fútbol, necesitamos jugar mejor. Y también jugamos casi mal tiempo con un grupo Bormera. ¿Cómo terminaron los jugadores? Sobre todo Mateo Castellano, que tuvo por ahí algunas complicaciones. Mareo, mareo. Después terminó un poquito agotado. Serrano, porque corrió demasiado, un poquito ahí tenía el muslo. Un poquito comprometido, por eso lo sacábamos. Costa terminó, lo íbamos a cambiar. No lo pudimos cambiar por el tema de Serrano. Después, tácticamente, quisimos ser más profundos con Albertengo, para tener un poquito más de presencia en ataques, porque es otra característica diferente a la de Marco Corrino. Y después, con Puch, buscamos profundizar por el lado derecho, porque obviamente el lateral de Chusano no venía el ataque. Y cambiamos a Albertengo al lado izquierdo. Entonces, bien, los chicos volvieron. Estamos en un buen camino. Teniendo en cuenta que juega sin enganche el equipo, sin un enlace, digamos, un generador de fútbol, un hombre que pueda ser algo distinto desde esa posición. ¿No crees que le está faltando el equipo más sorpresa por los costados, que es donde tiene que tener, digamos, un cierto desnivel? Bueno, a ver, Canavesio está jugando de lateral porque Medaglia tiene dos partidos suspendidos. Medaglia es un jugador con marca y vocación ofensiva. Y después, al salir Gudiño, no pudimos atacar por la banda. Y después, bueno, estamos entregando a Puch, estamos entregando a Luna, que son jugadores que, sobre todo Luna, le puede dar fútbol al equipo, le puede dar un montón de cosas. Y por eso vamos, estamos tranquilos. Por eso yo tengo pensado un dibujo táctico, un juego, para el 19 de agosto. Mientras eso, vamos viendo todo y dándole minuto a todo el chico. Bueno, ahí estaba lo que decía Juan Manuel Leop después del partido. No me gustaron dos respuestas a mí en lo particular. Una es cuando hace la comparación con Central. Yo sé dónde quiere ir, porque él dice que está tranquilo porque a Central le costó con Villa Vítere de Bahía Blanca. Quiere hacer como una comparación, yendo por ese lado, desviando también el análisis de lo que fue el partido en sí, que fue muy malo, por todos los atenuantes que ustedes quieran poner. Pero digo, si vamos al caso, estudiantes de La Plata, por otra copa, pero más o menos con un rival similar, un equipo de primera división, entre uno de la primera C, le hizo tres. No es un parámetro, claro. Creo que no es un parámetro para analizar. Y la otra es la respuesta. Yo soy Canabesio y no juego nunca más de cuatro. A mí se puede marcar el lateral por la derecha. Y no. La verdad no. Porque si el tema... A ver, el Canabesio tiene una oportunidad. Si no, tendría menos oportunidades. Yo te entiendo. Tendrá que mejorar él desde lo individual. Tendrá que mejorar. Hay cosas que puede seguir mejorando. De un marcador central, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero hace tiempo que ya vienes también de cuatro, Pablo. Sí, pero si vos le das a elegir, él es marcador central. Él es marcador central. En Ben Hur ya jugaba de cuatro. Y después, borruchaba en las prácticas, lo utilizaba mucho de cuatro. Sí. En su llegada atlético jugó mucho de cuatro, pero porque... Y en reserva atlético también fue de cuatro. Pero la respuesta fue que no está Medaglia. Sí, sí. No, no, porque... O sea, sí. Sí. Pero cuando llegó Borruchaba, también dijo que cuatro de él era catalán. ¿Cuánto duró catalán? Sí, está bien. Está claro. A jugadores se sacan y se ponen. Está claro. Está claro, Diego, también que ante la salida de Godoy quedó vacante ese lugar. Sí, lo tenía que copiar de muy mucho. Veremos a Medaglia. Oscar Carnillo, que está a prueba, también ha jugado de cuatro. Lo están parando de cuatro. Es mucho más votado que Canabesio. Lo están parando de cuatro. Y saben que puede jugar de dos o de seis en su momento. Lo están probando. No se definió nada. Con Canabesio me parece que pasa lo mismo. Lo quiso ver en cancha cubriendo el lateral por derecha ante un rival a un adversario como unión. Y se estará evaluando a ver si después, una vez que llegue la posibilidad de Medaglia, si es suficiente, por ahí puede llegar otro. メal... erta... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina